Visitando los dos clubes de San Jerónimo, con aportes del plan de fortalecimiento institucional, entendemos, primero valoramos muchísimo el trabajo que hacen los clubes en nuestra sociedad, la verdad que es de mucha importancia, porque no solamente nuestros jóvenes, niños, practican deportes, sino que también tienen un espacio de contención, de convivencia. Y bueno, por otro lado, también la importancia que es estar permanentemente en contacto, nos comprometimos, como ya hace un tiempo, con el club, el Atlético, para traer los materiales necesarios para empezar a construir un espacio más que tiene que ver con el bufet que estaban necesitando, que van a empezar a llegar los materiales en estos días. Y bueno, en épocas de crisis, cuanto más cerca, cuanto más solidario tenemos que ser.